La Guardia Civil de Alicante ha intervenido en un ánfora alto imperial tipo Dresel 711 en un domicilio particular de Santa Pola. La pieza de cerámica aparentemente se encuentra en perfecto estado. El equipo territorial de la Policía Judicial ha recuperado esta pieza de alto valor arqueológico de manera casual mientras se encontraba realizando labores propias de una investigación. Un familiar que se encontraba en el domicilio colaboró en todo momento con los agentes investigadores e hizo entrega del hallazgo. El mismo dijo desconocer su existencia y mucho menos que tuviese un interés arqueológico. Las piezas arqueológicas como la que la Guardia Civil ha localizado en un domicilio de Santa Pola son objetos que integran el patrimonio histórico. Por eso son consideradas bienes de dominio público y pasan a manos de la administración. Eso es un patrimonio que es de historia y es de todos, no es de una persona. Es de todos los españoles. Si se ha encontrado en... ¿Dónde me dice que se ha...? ¿En el mar o...? Sí, sí, por supuesto. Eso son... Vamos, por supuesto que considero que debe estar en un museo porque eso es patrimonio de todos nosotros. El sentido común es que alguien que se lo encuentre por ahí, lo tiene en su casa, lo más lógico es que primero dijera a las autoridades que ha encontrado esto, como es normal, ¿no? Como el que se encuentra una billetera, vamos. Por este motivo, todo hallazgo o tenencia deben ser comunicadas. Se prohíbe, por tanto, su comercialización y se informa de la carencia de validez que tendría cualquier transacción o negocio jurídico de cualquier pieza considerada como de alto valor histórico o arqueológico, que pasaría a manos de la administración pública.